Pero miren, vamos con notas bien fuertes para empezar porque Juan Osorio dio una entrevista a la revista TV Notas. Resulta que la revista TV Notas tiene un podcast y en esta ocasión el invitado fue Juan, el que entrevista a Horacio Villalobos. Y pues sorprendió muchísimo por sus declaraciones que dio, que la verdad no lo esperábamos, no lo veíamos venir. Esto sí, ahora sí que esto sí nos agarró de sorpresa. El título de la nota dice Última Hora. Juan Osorio denuncia que le sembraron sustancias en el estreno de Aventurera para que recayera en las adicciones. TV Notas dice que el productor Juan Osorio reveló un turbio episodio que vivió durante el estreno de Aventurera, donde asegura que alguien intentó sabotearlo al sembrarle una sustancia nociva en su saco. El incidente ocurrió el pasado 20 de junio durante la primera función de la obra y esto lo reveló con Horacio Villalobos. Compartió indignado cómo descubrió un sobre con una sustancia blanca dentro de su saco en el día que era muy importante para él. Dice, estábamos la prensa, la gente, yo de repente traía un saco con un pañuelo y siento que me ponen algo. Y yo digo, es una tarjeta. Paso y llego a la casa, me empiezo a quitar el saco y, por si fuera poco, su novia Daniela también se dio cuenta y le preguntó qué era lo que traía en el saco. Así que reafirmó que era esa sustancia. Estaba conmigo Dani, mi mujer, y veo un sobre con una estrella dorada ahí pegada y todo. Le digo, lee, seguramente alguien me dio un recado. Cuando lo abre y ve la sustancia, le digo, no lo abras, déjala ahí. Respanta ella y dice, ¿qué es? Le dije, es droga. Ella no sabía nada de eso. Recordemos que el productor ha luchado en el pasado con esta cuestión y él dice que alguien le hizo esta situación para que recayera y obviamente para pasara aventurera. En las redes sociales hay muchos mensajes del tema y la gente le dice que pues al no vender tickets empiezan los escándalos. Es que te digo, yo también, a mí también se me hace raro esa anécdota porque no sé qué tiene que ver con que haya aparecido eso, con estropear el estreno o cómo vaya a funcionar en cuanto a la boletería, ¿no? O a cuánto vendan. No, 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 no veo el sentido, o sea. Yo tampoco lo entiendo mucho. No sé, o sea, no me atrevería tampoco a decir, porque si no sería Ana, no sé qué, la que acabo de decir ahorita, que justo que con atrevidad, no me atrevería yo decir que Juan está mintiendo, porque no tengo ni los argumentos, ni el contexto, ni nadie me ha contado nada. Esta nota acaba de salir hace cuestión de horas. Sí es muy extraño. Ahora, el espectáculo, tú y yo sabemos, por lo que nos cuentan, es tremendo. Es decir, hay mucha envidia, hay mucha cosa, hay mucha persona que pone el pie. Porque, no sé, o sea, podría ser, o sea, sí podría haber pasado, porque los productores regularmente se llevan mal. Es decir, de una producción a otra sí se tratan de poner el pie. Se roban artistas, hacen malabares para que al otro le vaya mal. Esa es la realidad. Entonces, puede ser que sí, porque aparte no sabían qué tan bien le iba a ir a Juan. Podría haber sido un éxito aventurera, porque es el día del estreno. Entonces, podría haber sido un exitazo, Irina. Podría haber sido la mejor aventurera de todas y no tenían el contexto. Entonces, probablemente sí pasó, ¿eh? No sé. Pues sí, sí. Lo único que yo digo acá es que no le encuentro lógica el que tenga que ver con que venda o no boletos. Es lo único que yo pienso, ¿no? Eso es totalmente alejado a que si le va bien o no. Posiblemente, si alguien lo hizo con la mala intención de dañarlo a su persona. O sea, ya a él como tal, sí, ¿no? Pero a la obra no le veo conexión alguna. Sí, creo que más bien podría ser, sí, tienes razón, que lo quisieron perjudicar a él directamente sin importar aventurera. Y a lo mejor tuvieron la oportunidad de hacerlo al estar en una alfombra roja concurrida, ¿no? O sea, ahí era la oportunidad de esa persona de molestar a Juan y de tratar de dañarlo. Y de tratar de que, porque todos sabemos que una persona que ha sido adicta y que vive el solo por hoy, pues es justo eso. Muy importante el solo por hoy y no poder, porque muchas veces cuando recaen es para ya morirse, ¿me entiendes? O sea, realmente las recaídas pueden ser devastadoras. Entonces, alguien tal vez sí lo quiere molestar, tiene enemigos ocultos o enemigos no tan ocultos, no lo sabemos. Pero qué bien que se dio cuenta cuando ya estaba arropado y cobijado de la persona que él en este momento ama. Porque esto permitió, evidentemente, que esto fuera visto desde otra perspectiva, ¿no? Sí. Oye, y no habrá sido esa ginebra, porque ahí andaba. Ya ves que esa siempre andaba con sus sustancias y entonces para ahí andaba. ¿Quién quise ahí? Se envenenó ella sola. Ajá, pues sí. Pues es cierto. No, pues un saludo a Juan Osorio y qué valioso el testimonio y qué valioso no recaer y qué valioso seguir de pie con un tema como es la adicción y mis respetos a Juan y mira, Juan, finalmente todo se regresa. Entonces, esa gente que te está queriendo dañar o que te trató de perjudicar, como lo has contado, tarde o temprano recibirá su merecido porque la gente recibe lo que da. Exactamente. Él muy bien, muy bien en tener esa fuerza de voluntad, ¿no? Porque eso es tener voluntad de no recaer en eso. Claro. Un abrazo, Juan Osorio, de verdad. Mira, el medio está cañón, el medio está cañón. Bueno, vamos con Paulina Rubio. Resulta que ya habló su batería. Bueno, no era su baterista, era el baterista del 90's Pop Tour, que este video se vuelve viral cuando Paulina Rubio le reclama que no está en tiempo, que no está tocando la batería como la canción lo amerita y al ritmo que la canción lo amerita. Y entonces se vuelve súper viral. Evidentemente, Paulina Rubio queda muy mal ante la opinión pública porque la vemos como berrinchuda, prepotente, grosera, gritona, ¿no? Pues lo que es, porque aparte Paulina Rubio, pues es así. Y entonces, si no, acuérdate que desde niña, pues no trae esto de ayudar a sus compañeros, al contrario, trae esta escuela del bullying, esta escuela de jalarle los pelos a Talía en pleno escenario, de desconectarles el micrófono, de ponerles cosas malas en sus habitaciones. O sea, ella trae, esa es la escuela de Paulina Rubio, también hay que entender el contexto, ¿no? Ella, ella de alguna manera creció haciendo estas diabluras y nunca maduró porque siempre fue y siempre ha sido una pop star, ¿no? O sea, siempre ha tenido esta posición de privilegio de lo que yo digo desde niña, desde estar en Timbiriche, mis chicharrones truenan. Y si yo digo es uno, es uno, ¿no? Entonces tiene esta escuelita. El baterista habló en redes sociales, aquí un breve resumen de lo que dijo y cómo se defiende. Y pues nada, o sea, no fue culpa de Paulina, no fue culpa del director, no fue culpa mía, este, no fue culpa del staff. El staff hizo lo posible, bárbaros. Yo los veía corriendo a todos, cambiando una cosa, cambiando otra, este, de verdad fue un momento muy estresante para todos, para Paulina, reitero. Este, y pues nada, sucedió lo que ustedes vieron en el video, pararon la secuencia al último del coro y afortunadamente pudimos acabar juntos, pero el año ya estaba hecho. Este, básicamente eso fue lo que sucedió. Bueno, de la reacción de Paulina, obviamente no justificó, no me agradó en lo absoluto, pero vamos, o sea, yo tengo un show que cumplir con otros artistas. Atrás de mí están cientos de personas del staff trabajando, solucionando, este, mis amigos músicos, compañeros del 90, los mismos compañeros músicos de Paulina. Este, no, yo solamente soy una pieza y yo no iba, yo iba a hacer lo posible por salir adelante, no por Paulina, por mí y por todos los demás, y por Paulina también. Este, no me tomo personal en lo absoluto lo, lo que me retoneó. No se lo permito a nadie, no salgo a pedir una disculpa, este, porque por ahí vi que el baterista sale a pedir una disculpa. Bueno, no tengo nada de qué disculparme, solamente estoy diciendo que yo no tengo nada personal con, digo, nada, no me lo tomo personal con Paulina. Este, fue el sexe, ese, que fue frustración del momento. Este. Fíjate que interesante lo que él dice, él dice, yo no le estoy ofreciendo una disculpa a Paulina Rubio, ni le estoy pidiendo perdón de nada, porque en realidad ni yo fui el responsable, ni hubo un responsable como tal. Cuando haces un concierto en vivo, se corre el riesgo de que las cosas no te salgan como tú esperaste, ¿no? Fíjate que, bueno, la gente, lo he contado en otras ocasiones, durante muchos años hice muchos shows como cantante, tengo muchos años que me dedico solo a estar aquí en YouTube, y que es muy frustrante cuando te toca un muy mal sonido, es muy frustrante porque ya no te puedes bajar del escenario, ya no puedes, sobre todo cuando te toca cantar en festivales, donde, pues, ¿cómo haces prueba de sonido? Porque son 25 artistas ahí, entonces, ¿cómo lo haces, no? Y es maravilloso cuando te toca un buen sonido, eso también es increíble, y como artista te relajas, y puede ser uno de los mejores shows que des en tu vida. También se entiende la frustración de Paulina, pero claro, pues no son modos, ¿verdad? Oye, Felipe Rubio nos mandó un super chat. Dice, desde casa viéndolos hoy, dice, por el día festivo de Estados Unidos, saludos Alex y Edwin, saludito Felipe, gracias por estar acá. Ale, muchas gracias. Y mira, pero aquí quiero poner otra declaración que tiene que ver con Paulina, que entrevistaron a Marta Zabaleta, Marta Zabaleta es una de las creativas, de las grandes creadoras de Tibiriche, y entonces, mira la opinión que ella tiene de Paulina Rubio, me llamó mucho la atención. Marta Zabaleta asegura que Paulina nunca se distinguió por su gran voz. Vamos a tener a Paulina, y dice, ¡ay, pobre es de usted! ¡Ay, ¿por qué? Con todo lo que ha hecho, señora, cuéntame. ¡Que no me oiga! Es tremenda. Es tremenda, Paulina no se porta mal propiamente, lo que pasa es que nunca creció, es tremenda. Bueno, nunca se, nunca se distinguió por la gran voz, ni por la gran, ni por el gran tono, ¿eh? Nunca. Siempre sus canciones tenían la capacidad para que ellas las cantara, pero, pero se emociona demasiado y grita tanto que, ¡ay, nanita! Ok, no me ayudes, compadre. Yo, ¿qué le puedo decir a señora Marta, por dos? Es lo único que le puedo decir. Oye, qué fuerte eso de nunca creció, ¿no? Eso se me hace muy fuerte, porque estamos hablando de una estrella internacional, Paulina Rubio es una estrella que, que por supuesto, creció con fama, pero su, una de las mujeres que la conoce desde niña, dice, nunca creció. Creo que se refiere a no crecimiento vocal y a no crecimiento, creo, emocional, porque el problema con, con mi Pau es que ya es una doñita y no se comporta como doñita, se, se porta como una, como una niña berrinchuda en el escenario. Sí, sí, no, como un adolescente, pero mira, qué, qué feo, yo no había tenido oportunidad de ver todavía el video donde ella le gritoneaba, o sea, solo había leído notas, pero qué feo se vio, o sea, yo he ido a conciertos y cuando ocurre este tipo de cosas, alguien profesional lo que hace es acercarse a la persona y tratar de decírselo al oído, ¿no? Pero, o sea, la forma en que ella lo expuso, bueno, se expuso ella, porque a fin de cuentas, ella es la que está siendo criticada por todos, ¿no? Por la actitud que tuvo. Sí, sí, fíjate, en el video del baterista, él explica muchas cosas técnicas que no las, no las puse, porque dije, o sea, la gente se va a marear con cuestiones que ni van a entender de las secuencias, pero que la bocina, pero que el mirror, pero que el no sé qué, son términos muy del medio, del medio de la música, que no todo mundo ubica, pero prácticamente lo que él dice, pues es que no fue una responsabilidad ni suya, ni de nadie, las cosas se salieron de control, este, Paulina sí estaba cantando en vivo, lo cual es importante también mencionar, Paulina sí estaba cantando en vivo, y por eso es que siente que la batería, pues no está, o sea, ahora sí que iban para otro lado, yo me acuerdo que en Siempre Reinas, en la segunda temporada, Sergio Gabriel, que es un empresario muy importante de México, le recordó a la tía Lucía, a la tía Chía, le recuerda una anécdota, de cómo se subió un día al escenario, y cantó una canción, pero la pista era de otra, ok, y ella bien emocionada ahí, qué pena, o sea, ella cantó una canción completa, y era la pista de otra, lo que le acaba de pasar el año pasado también, que se volvió súper viral, Rocio Vanquels, Rocio Vanquels estaba cantando una canción, y los mariachis dicen, caray, pues si está cantando otra, estamos tocando una, y está cantando otra, y lo corrigen ellos, empiezan a tocar la otra, y luego ya se va la otra rola, era un desastre. Sí, no, no, y este chico, lo que explicaba así en castellano, en buen español, como dirían, es que básicamente, no le servía su referencia, o sea, el audífono, que es donde él monitorea, no tanto a los demás músicos, como a la botella, para ir pues todos en, en el mismo ritmo, pues no sé cómo explicarlo, porque no soy músico, pero de una forma, para que lo entiendan, no tenía referencia, más que el ruido de la gente, y que era el rebote que él menciona, y lo de los músicos, o sea, él tenía un solo desastre. Sí, porque la gente podrá decir, pero cómo no puede escuchar la batería, si la tiene enfrente, y él mismo la está tocando, pues no la escuchaba, porque no tenía conectados bien sus audífonos, y no tenía bocinas alrededor, ¿no? Fíjate que a mí, a mí me sigue pareciendo una mejor idea, a la antigüita, el, el, las bocinas de frente, tus, le llaman monitores, tus monitores de frente, por si en cualquier momento, tu audífono falla, tú puedas escuchar la música, en, en, enfrentito de ti, porque muchas veces ya no hay bocinas en frente, o dan hacia el público, y tú escuchas solamente el eco, de las bocinas, ya no estás escuchando directamente, entonces a veces a la antigüita, puede ser mejor, eh, a veces por ejemplo, yo veo que Ana Gabriel, sigue usando micrófonos con, con, con cable, porque a veces son micrófonos más potentes, y mucho mejores, la verdad, que los inalámbricos, entonces es todo un rollo, ser, eh, estos grandes cantantes, que están en grandes escenarios, son, cosas complejas, las que llegan a vivir, y que a lo mejor a veces no te enteras, no, y que no tienes la posibilidad de entender, qué es lo que está pasando, y juzgas, o al baterista, o a la propia Paulina, yo creo que los dos, pues fueron, víctimas de las circunstancias, ella, evidentemente, pues quería ir al ritmo de la música, y él, pues no podía tocar al ritmo de la música, es una cosa muy complicada. No, sí, sí, él lo explica muy bien, y me gustó el hecho que dijera, pues no, no pido perdón, porque no tiene por qué, no, no era, no era cuestión de él, ahora, la que sí tendría que salir a ofrecer una disculpa, es ella, pero así como dice su canción, ni una sola palabra. No lo hará, no lo hará, no lo harán, fíjate, una vez me tocó ver a Lupita D'Alessio, en el Auditorio Nacional, y Lupita D'Alessio siempre, o sea, da un show perfecto, y ese día, algo pasó en la consola, que mandaron el bajo, altísimo, estaba, o sea, te retumbaba como espectador el oído, y afortunadamente, entre el público, estaba, Jorge D'Alessio, que es un musicazo increíble, que es un, el hijo de Lupita, que tiene su grupo matute, a mí me parece uno de los mejores músicos de este país, y Jorge D'Alessio inmediatamente corre, yo lo veo, yo estaba como en una quinta fila, y lo veo correr, como Ana Guevara, hacia la consola, que estaba en muchos lugares atrás, y corre a la consola a decirle, bájale al bajo, ¿no? Así que el instrumento está retumbando, y taladrando nuestros oídos, y al, y hace cuenta, en cuanto llegó, se lo dijo, y ¡fum! Santo remedio, y el sonido perfecto, entonces, obviamente ocurren estos accidentes, las consolas cada vez son más grandes, y tienen como más cosas, por ejemplo, los cantantes pueden tener, cada cantante, si son un grupo, puede tener diferente referencia, en sus, en sus oídos, o sea, sus audífonos, hace cuenta, Mimi de Mimi, puede estar oyendo diferente cosa, en el oído, que Ilse, o sea, Mimi puede tener, nada más, la referencia del piano, y a lo mejor Ilse la batería, y eso es, y estar en un mismo escenario, entonces, es una cosa bien compleja, bien difícil. Me encanta, porque cada día aprendemos un poco más, yo creo que muchos de los que están acá. Sí, y creo que cada vez, podemos respetar más, a los que están en un escenario, justamente por estas situaciones, ¿no? Obviamente, la palabra, que te pasa, le dijo cabrón, ¿verdad? Sí, no, le dijo así como, qué pedo, cabrón. Ah, sí, 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 se lo dijo así como, ajá, entonces, pues eso no está chilo, pero pues es Paulina, es Paulina Rubio, oye, hablando de no crecer, fíjate, te tengo un chisme inédito, bueno, nuevecito, pero nadie lo ha contado, resulta que Angélica Valley, estuvo haciendo la temporada, de Vaselina, el musical, con los timbiriches, y ahora, se van a presentar, por única ocasión, en Los Ángeles, California, y, pues, allá, Angélica iba a ser otro personaje, el de la protagonista, está Sandy, porque, en México, la que lo hizo, fue María León, ¿vale? Sí, María León, María León, no es famosa, en Estados Unidos, María León, no es una estrella, en la televisión, de los Estados Unidos, o sea, si la conocen algunos, pero no todos, en cambio, Angélica Valley, pues, imagínate, estrella de telenovelas, estrella de programas, tiene un programa de radio, allá, en vivo, en Los Ángeles, o sea, está vigente, todas las mañanas, y entonces, los productores deciden, que, ¿por qué no? Angélica Valley, protagoniza, por única ocasión, para Los Ángeles, el personaje, de Sandy, de Vaselina, y entonces, yo lo que me veo, vengo enterando, que Mariana Garza, y Alex Bauer, pues, que la armaron de jamón, se pusieron furiosas, hicieron berrinche, gritonearon, patearon, amenazaron, porque, pues, no estaban de acuerdo, en que Angélica, hiciera el protagónico allá, y entonces, Angélica Valley, no va a protagonizar, la función de allá, las funciones, y va a ser María León, pues, porque a las timbiriches, les estalló la tacha, envidiosa, toda la vida, han sido así, toda la vida, se han peleado entre ellos, la gente piensa, que se aman, porque cuando los entrevistan, dicen que son como hermanos, y nada más lejos, de la realidad, hay unos que sí, hay otros que se, que se mal miran, o sea, por ejemplo, Diego y Alex, no se llevan bien, por ejemplo, este, y, fíjate que, el, todos los, los timbiriches originales, los siete originales, incluyendo a, a Pau, son bastante, bastante difíciles, de trato, eh, la gente que se, topa con ellos, para negociar, la, se topan con, con cosas muy complicadas, y entonces, pues se pusieron, eh, pues se pusieron roñosas, y furiosas, contra la Vale, pero no entendieron, que finalmente, era por el bien de la taquilla, claro, pero oye, y a fin de cuentas, cómo le, cómo le va a ir a, a esa María León, cómo crees, pues mira, la obra, o sea, por ejemplo, se iban a presentar en junio, y como no vendieron, los boletos suficientes, pospusieron para julio, entonces, eh, es que no va a jalar, igual María León, ¿no? Y ese personaje, si lo hicieran como originalmente estaba, pues le toca a Sasha, pero Sasha no está, ahora sí que Sasha se fue, entonces ella no está, y le toca a alguien más, y los otros hacen los personajes que interpretaban originalmente, porque pues esta obra la hicieron cuando tenían, eh, cuando eran niños, ¿no? cuando estaban chiquillos, entonces es un personaje que, por eso lo tiene que hacer María León, y, pues, los productores querían que lo hiciera por única ocasión, Angélica Vale, pero pues no pasó. No se va a poder, por la envidia, por la envidia, pero fíjate que lo que decías tú es cierto, porque por ejemplo, esta María hizo una novela allá en Estados Unidos, y creo que como 10 capítulos, nada más pasaron, sí, una novela musical, ajá, que se llamaba Guerra de Ídolos, ajá, estaba acordando, es que María no es famosa en la, en la Unión Americana, y, y allá es otro público, y cada país tiene sus favoritos, y cada zona de, de los países tiene sus favoritos, y en el caso de, 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 de Los Ángeles, aman a Angélica Vale, cuando Angélica Vale, ha estado en el 90's Pop Tour, y aparece, pues el lugar se cae, porque, es nuestra fea más bella, y es nuestra soñadora, y es, y es Angélica Vale, o sea, y está muy activa en la radio también allá, o sea, es muy conocida, y a fin, esta obra, pues tengo entendido, para un público hispano, ¿no? Sí, porque es por primera vez, Grace en español, así la anuncian, por primera vez, Ben Vaselina en español, y, y entonces, pues, primero, allá no es muy común el teatro, no es tan común el teatro en español, es, o sea, allá siempre tienen obras que van de gira de Broadway, y es lo que se acostumbra, de giras de México, no todas van, y pues aquí tienen un súper reto, oye, tenemos varios super chat que hay que leer. Rita Bochetti, manda cinco euros, y dice, queridos, saludos a todos, un abrazo a Edwin, de Italia, con mucho cariño, un abrazo fuerte para ti, Rita, también, hermosa, ella es de casa, sí, no, no, ella ya es familia para nosotros, así es, el demasiado, te manda 50 pesos mexicanos, acá, dice, vieron que el Facebook de Cuéntamelo, ya subieron una nota, donde decían que había fallecido Angélica Valle, era el título alarmista de la nota, ¿qué tal? ¿sabes? Sí, 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 el título era bastante extraño, ella se molestó, ella dijo que no, que no estuvieran diciendo tonterías, y, y estaba muy molesta, pues, porque al final de cuentas, no, no está chilo cuando se inventan esas notas de que alguien murió. Sí, no, pero es que eso ya es lo más común, sobre todo en TikTok, lo hemos hablado en otras veces. Pues es que se democratizó tanto el asunto, y al democratizarse, y al todos tener el acceso a un dispositivo, y todos podemos hacer una cuenta de YouTube, todos podemos tener un canal de YouTube, todos podemos tener una página de Facebook, todos podemos tener una cuenta de TikTok, pues, ¿qué haces? ¿Cómo se controla? Es, es difícil, es complicado. Yo siempre les digo, traten de buscar sus fuentes confiables, y en esas fuentes confiables, van a encontrar las notas ciertas y correctas.